Pa, pero mírate, no pienses más, na' que pensar Tan rico no puede ser, de cuarona, pero estoy en cuarón Te quiero ride, como mi bike, hazme un tape, modo spike Yo lo abatí, hasta que se montó, segundo chingarte, lo primero Dios So, 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 so good, good, good So, 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 so good, so, 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 so good So, 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 so good, so, so good, mmm, so good Enamoré de tu pistola, roja más bola Crunch esa ola, casi me controla Enamoré de tu pistola, roja más bola Crunch esa ola, casi me controla Te quiero ride, como mi bike Hazme un tape, modo spike Caro como que tiene, un diamante en la puta Siempre me pone, por delante de esa puta So, 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 so good Good So, 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 so good So, 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 so good So, 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 so good So, 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 so good Baby, te quiero comer Ya, ya, ya te quiero hacer hentai Ya te quiero hacer hentai Ya te quiero hacer hentai Hacerte hentai Hentai No, 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 no Y ya te quiero hacer hentai Ya te quiero hacer hentai Gracias.